La primera pregunta es, ¿sos el rey del cobre? No, para nada, soy un pobre laburante que labura de lunes a lunes. Y en la espalda mía cargo por lo menos más de 100 familias. Así Damián Rodríguez se defiende de las acusaciones que le hicieron tras una investigación policial. Asegura nunca haber comprado cables de dudosa procedencia y afirma que le llevaron elementos que nada tienen que ver con el objetivo. Que entran a mi casa, me llevan casi 650 mil pesos, me llevan dos armas, me preguntan si tengo armas, le digo que sí, le presento, son dos armas, una pistola 380, una escopeta 270 con cartuchos antitumultos de goma, tampoco son inofensivos. Y a lo cual le presento la documentación y me suman en la foto dos aire comprimido que son del nene mío inofensivos. Vinieron supuestamente con un allanamiento de investigación buscando cobres de teléfono, a lo cual no encontraron y sí, lo que se llevaron, que mostraron en la foto son cables de línea de luz, de maquinaria y nada que ver. La bobina que se muestra de madera, que dice que es una bobina grande, es un cable de televisión, nada que ver tampoco, o sea, lo que hicieron es tratar de argumentar y inflar para la foto. Se llevan unos matafuegos viejos que me traen la chatarra, lo cual me trae un negocio que se dedica a eso, que creo que es Mendoza y Carriego, si no me equivoco, están vencidos el año 2014, sabemos que no se pueden volver a recargar y eso es lo que me llevan, aparte me llevan, que es privado mío, me llevan el DVR de las cámaras de seguridad de mi predio, que eso es privado mío, hoy estoy sin seguridad, ponele. En el inmenso mundo que tiene es fácil encontrar a cada paso papel, cartón, aluminio y plástico, entre otros elementos, pero nada dice de proceder ilícito. ¿Nunca compraste nada que venga de lo ilegal? No, en este momento no, yo tengo el centro de acopio, pertenece a la municipalidad, o sea, la gestión Pablo Hasklin, estoy con Claudio Rizo, con Claudia Fleitas, directora del distrito de Aceler. Damián dice formar parte de una red de recicladores y ayudar a unas 100 familias todos los días, pero habló de lo que puertas afuera sucede casi todos los días, en donde allí sí se quema cable, pero asegura no tiene nada que ver con su emprendimiento. Tengo un permiso, acá lo tengo en la mano, o sea, pertenezco a ellos, o sea, que tengo que cumplir un protocolo de rajatabla. Yo no necesito mandar a quemar el cobre, o sea, no necesito compar cable, vivo igual con el cartón y los demás cosas, pero es algo que se escapa de mi mano porque está fuera del predio mío, más o menos unos 30 metros, a lo cual hace un par de días atrás yo mismo mandé fotos al distrito centro. O sea, la gente que quema ahí afuera no es gente que te viene a vender lo que después quema ahí. No, no porque, no, hay gente que sí y la podemos educar, hay gente que yo la pondré a decirle no, no queme y lo controlo, pero también se viene de noche, vienen autos, vienen chatas y a lo cual van directo, lo queman, se lo llevan y se lo llevan, sabemos muy bien, a las metaleras grandes que son otro margen de precio que yo no manejo. Espera que la justicia investigue hasta las últimas consecuencias y quedar liberado de situaciones en su contra.